CEMITAS CUQUILITA, LA REINA DE LAS CEMITAS DE REGRESO EN BATEANDO 300 Yo creo que estamos bien, con los ánimos arriba, son tres juegos, esto apenas comienza y aquí tenemos la revancha y vamos a buscar quien nos las pague, ¿no? Te toca regresar a una plaza que conoces, donde ya estuviste, ¿qué significa para ti estar en otro opening day aquí? Como te digo, siempre contento, ¿no? Un opening day siempre es un juego muy bonito, estadios llenos y siempre es bonito estar en una inauguración en cualquier espacio y pues espero la gente se acuerde de mí, ¿no? Y pues venimos a dar un buen espectáculo. Platícame un poquito del nivel que has visto en la liga luego de tres juegos, ¿ves algo diferente, ves algo distinto? Sí, definitivamente sí, está bastante dura la liga, tanto mucho bateo por todos los equipos, está muy parejo la liga, el picheo bastante duro y creo que es cuestión de adaptarse nada más, ¿no? Pero creo que es bueno también para nosotros estar viendo, o sea, un pitcher de mejor calidad y esperemos adaptarnos lo más rápido posible. Finalmente, las ausencias que se dieron por las suspensiones en Liga Mexicana, ¿qué tanto crees que puede afectar al equipo de O'Brien y de Ritt? Pues claro que son dos personas, dos jugadores, pues, de la base de line-up, ¿no? Pero pues creo que tenemos en el banco a personas que lo pueden suplir bien y esperemos salir con buenos resultados en esta serie. Leo, mucho éxito y muchas gracias. Gracias. Semitas Jukilita, la reina de las Semitas, de regreso en Bateando 300.